Con toda seguridad se abrirá también una negociación con los cubanos. Conversé el día sábado con Vicente Vérez, el director del Instituto Finlay de Vacunas de La Habana, que están trabajando desde hace más de nueve meses y entraron en la fase 3 para producir una vacuna de alta eficiencia porque está incluyendo en la investigación las nuevas cepas y que podrían tener a partir de agosto una vacuna que probablemente sea la de mayor eficacia en el mundo. ¿Vamos a hacer algo con esto? Por supuesto que sí. Es decir, en la medida en que estén en condiciones de ofertar, sabemos la calidad de los productos que Cuba realiza en cuanto a medicamentos y vacunas, pero todavía no han ofertado porque no están todavía en esa fase. Efectivamente lo han anunciado que van a llegar en los próximos meses. Con toda seguridad se abrirá también una negociación con los cubanos que creo que no están produciendo solo una, sino hasta dos o tres diferentes vacunas y excelente que eso pueda ser así. El Perú está abierto a todas las negociaciones, a todas las puertas y garantizar para nuestra población, que es el principal objetivo, con garantía, con calidad y sobre todo con oportunidad la cantidad de vacunas necesarias.